Funciones de la Comisión de Salud y Bioseguridad Parte 1 En tu unidad educativa se debe organizar la Comisión de Salud y Bioseguridad. La Comisión de Salud y Bioseguridad debe realizar las siguientes funciones. Elaborar el protocolo de bioseguridad de su unidad educativa. Organizar los espacios para mantener la distancia de un radio de 1.5 metros para clases presenciales y semipresenciales. Incentivar a la vacunación. Gestionar con los gobiernos autónomos municipales la dotación financiamiento de insumos de bioseguridad, desinfección de ambientes, aseo, servicios básicos, infraestructura, mobiliario y equipamiento. Realizar infografías y señaléticas para colocarlas estratégicamente en ambientes de la unidad educativa, baños, pasillos, patios, aula, etc. Mantener informada a la comunidad educativa en relación a las medidas preventivas para evitar contagios. Velar por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Con el personal de salud organizar la capacitación a madres, padres de familia, estudiantes, maestras, maestros, alimentos administrativos y comunidad en general. La Comisión de Salud y Bioseguridad define si se consume o no alimentos. Si esta instancia define el consumo de alimentos, fijarán los lugares y horarios para la alimentación bajo estrictas medidas de bioseguridad. Vigilar que no haya expendio de alimentos dentro y alrededor de la unidad educativa. Promover hábitos de higiene, alimentación saludable, actividad física y deportes. Velar por el cuidado y uso adecuado de los baños, lugares de lavado de manos y todos los ambientes de la unidad educativa. Promover y vigilar que los estudiantes dispongan los residuos en los lugares establecidos. Reportar los casos sospechosos de COVID-19 de los estudiantes al centro de salud más cercano y avisar a los padres de familia y o tutores. Implementar un sistema de información rápida con los padres por redes sociales. Para mayor información sobre el protocolo, búscalo en la página web del Ministerio de Educación. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres.